Te reto a que le cantes a esas mujeres policiales que están ahí. Hace falta un beso, que le dio una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que en el corazón, me hace falta un beso, me hace falta un beso, me hace falta un beso. No, 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 no. ¿Todo bien? No, no, no. Ok, ¿sí me gustó? Bien, sí. Ok, ya se puede que me diga que me voy a hacer una rica buena. Sí, muchas gracias. No, de nada. Fíjese que yo nunca me había atrevido yo a cantar porque yo juraba que me iban a arrestar si le cantaba una polis. Qué bonitos ojos tienen. Debajo de esas ocejas, qué bonitos ojos tienen. Esto es lo que no sé de la canción porque sí me... Bueno, les quiero dar las gracias por parte de Badabun y de un servidor porque ahorita, fíjate que lo estábamos pensando. Ya llevamos días aquí y estaba pensando y hemos visto muchas mujeres entre las policías. Y yo dijera, si mi mamá fuera policía estuviera arriesgando la vida todos los días prácticamente. Entonces, les agradecemos eso. Un poquito nada más. Lo que yo hago en la calle es dar un poquito nada más de la policía, que se saquen de sus problemas que no pueden tener. Y pues espero que sí les haya gustado. Gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un aplauso. Besos. 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 Y con todo el respeto que ustedes se merecen. Aquí les voy una florecita. Gracias. No, que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Este, Carmela. Carmela. ¿Y usted? Marisela. ¿Por qué tiene esos ojos ojos? Qué bárbara, eh. ¿Ustedes hicieron familia? Sí. Sí. Tengo familia. Tengo tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. ¿Y usted? No, yo no. ¿Soltera? Sí. No, no es cierto, no. Con todo respeto. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias. Dale. Compare. Gracias a la esposa de ella, no? No, no, no. Todo bien, todo bien. Dale, carna. Dale, saludos. Ay, güey. Encima temblaba. Dije, sí, que me van a esposar ahí, guanda. Digo, eh, amada, sáquame de la casa. Pero todo bien, carna. Ahí está la puesta. Ánimo. A regalar felicidad y pura buena vibra. Eso. Y arriba, las mujeres, policías y las todas mujeres del mundo. Ahora ponte a barrer. Ahora ponte a barrer. Ah, quiere que haga todo. Tú, loco, no se puede en esta vida. Bueno, ya me voy. Vamos.